Continúa la polémica tras Tomb Raider Definitive Edition. Ya sabéis que es esa edición que está por llegar a las consolas de nueva generación como pueden ser Xbox One y PlayStation 4. Ha habido mucha polémica en torno a estas versiones ya que la versión de PlayStation 4 al parecer rendiría bastante mejor que la de Xbox One. Pero ¿por qué habrá tanta diferencia si aparte de que estamos ante un port mejorado no tiene por qué haber tanta diferencia real entre una PlayStation 4 y una Xbox One? Pues atentos porque al parecer las versiones de Tomb Raider Definitive Edition pertenecen a diferentes estudios. Es una información que hemos podido conocer gracias a la desarrolladora Nyxess, una desarrolladora que se anuncia como el estudio que está detrás de la conversión de PlayStation 4 de ese Tomb Raider Definitive Edition, según dicen los propios chicos de Nyxess. Además de convertir el juego a PlayStation 4, Nyxess Software ofreció ayuda a United Front Games, el equipo encargado de la versión de Xbox One. De esta manera se desvelaría que los creadores de Sleeping Dogs son los encargados de la versión para Xbox One de Tomb Raider Definitive Edition. Recordemos que la gran polémica venía en la tasa de frames por segundo soportada por PlayStation 4 en Tomb Raider Definitive Edition, que sería claramente superior a la que soportaría Xbox One. Eso sí, hay que aclarar que a pesar de que PlayStation 4 soportará 60 frames por segundo en algunas localizaciones del juego, no será en todo momento. El problema y lo que más ha cabreado a los fans es que Xbox One no soportaría 60 frames por segundo en ningún momento del juego. Y tras conocer toda esta información acerca de dos estudios diferentes encargados de las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, la pregunta es, ¿pensáis que esto tiene algo que ver con el rendimiento del título? ¿Afecta el estudio que hay detrás a la hora de la calidad final del juego? Como siempre, vuestra palabra es más que importante.